El ganador de la categoría periodista es... Giovanni Mejía Cantor se ha convertido en el periodista incansable desde que inició su carrera profesional en la televisión regional. Su paso en medios de comunicación nacional le permitió descubrir que el periodismo de comunidad se hace en medio de alegrías, pero también de momentos difíciles, como los que ha atravesado la región del Catatumbo, que ha estado bajo su puño y letra en el momento de la información periodística. Ahora este premio lo convierte en un ícono de la televisión comunitaria y en ejemplo para quienes inician este recorrido del periodismo regional. Yo conocí el periodismo en la ciudad de Bogotá y definitivamente es muy diferente lo que se hace en región, donde los periodistas y nuestros equipos de reporteros están al lado de la noticia. Vivimos la noticia, inclusive muchas veces hacemos parte de la noticia, sobre todo cuando estamos en zonas tan difíciles como la región del Catatumbo, que dentro de lo bueno pues también nos toca cubrir las situaciones complejas que vive la región. Entonces estos reconocimientos, estos premios, digamos que son un valor agregado al trabajo que se hace en la región, donde los periodistas prácticamente estamos, es hombro a hombro con la noticia, hombro a hombro con las comunidades y es un periodismo completamente diferente al que se hace en una ciudad. Siempre ha tenido muy presente a las comunidades, aunque no soñó con cumplir tantas expectativas en el periodismo, los logros actuales le hacen ver la manera como están diseñados los caminos y como ha sido un instrumento en esta faceta profesional. Aquí es donde uno verdaderamente se da cuenta que en región sí se puede acceder a este tipo de premios y de reconocimientos. En Bogotá uno no se imaginaba esto porque no se podía desarrollar un trabajo más amplio. Aquí definitivamente hay oportunidades para lograr este tipo de metas. Giovanni Mejía Cantor, del canal comunitario TV San Jorge, el hombre de la pañoleta, el buen visitante del Catatumbo, es hoy noticia nacional y Ocaña le agradece su empeño y trabajo por el periodismo comunitario en esta zona donde se necesita seguir demostrando que las buenas noticias se dan con veracidad y vocación.